bienvenidos a este espacio a todos aquellos que estaban hace un momento con nosotros en la página de creciendo juntos y ahora están aquí porque de aquí en adelante les compartiremos temas cosas experiencias de aquí queremos que se centren nuestras nuestras asuntos personales y no mezclarlos con el contenido puro de creciendo juntos ahora nos quedó hay una luz ahora estamos resplandecientes porque la bienvenida para todos nuestros amigos de gustavo y arlen y de la familia creciendo juntos en esta noche especial este es un anuncio que creo que viene con mucha emoción para nosotros pero con mucha mucha alegría creemos porque nosotros creemos que les va a alegrar desde que empezamos todo este recorrido de compartir con ustedes desde que se creó la familia de creciendo juntos les hemos compartido también experiencias muy importantes de nuestra vida procesos pasos ustedes han sido testigos de nuestro primer cobit de nuestro segundo cobit de un posible tercero pero no confirmado bueno salió negativo pero era con todos los síntomas de nuestro proceso ministerial nos acompañaron en la posesión han estado en todos esos momentos bonitos importantes también tristes de enfermedad y hoy pues no será la excepción hoy tenemos una noticia importante para nosotros y bueno seguramente ustedes se alegrarán también bueno vamos con lo que vinimos entonces esta noche queremos compartir con ustedes que la familia de creciendo juntos se creció creo que la mayoría ya se lo estaban moliendo tenemos un bebé a bordo un gustavito a bordo o una yarlencita a bordo sí tenemos un bebé estamos embarazados y entonces eso queríamos compartir con ustedes esta noche estamos muy muy pero muy agradecidos con dios porque ha sido algo que veníamos orando en el señor hemos estado digamos que preparándonos programándonos para esta para esta llegada de nuestro primer bebé siempre creímos prudente esperar unos tres años después de casarnos para eso y más o menos ese es el tiempo que ha transcurrido hasta este momento tan tan lindo queremos compartirles un poco cómo se dio todo eso cómo se nos dio esa experiencia y como ustedes han estado en tantas experiencias nuestras pues ésta no podía pasar por alto bueno y queremos compartirles con tal vez con mucho detalle porque pues esto no es nada del otro mundo es algo de la vida en pareja de familia y que seguramente en algún momento cuando ustedes se casen o los que están casados de pronto les ha ocurrido a nosotros nos recomendaron que nuestro cuerpo se desintoxicara más o menos un año antes de poder o de querer encargar el bebé de quedar embarazados y lo hicimos juiciosamente pero pero ya transcurrido ese tiempo pues como que nada pasaba nada pasaba y entonces ya llegó un punto en que empezamos a orarle al señor si nosotros no no quedamos embarazados y no sabíamos bueno nos decían que no nos desesperábamos que tampoco nosotros estábamos desesperados en realidad porque siempre consideramos que si no quedamos embarazados pues tampoco lo íbamos a forzar creo que lo tuvimos muy claro incluso antes de casarnos porque siempre hemos pensado que no sólo para este tema sino para cualquier situación en la vida si uno tiene que forzar empujar hacer mucha fuerza como que y de casi que en contra de la voluntad de dios a esas cosas nosotros no nos apuntamos siempre hemos creído que lo que pasa en nuestras vidas como estamos en las manos del señor pues él es quien quien lo permite y si no pasa es porque el señor también lo permite entonces nosotros estábamos tranquilos esperando que se dieran las cosas que quedáramos embarazados y bueno de repente mi esposa empezó como a tener algunos quebrantes de salud y esperábamos esperamos hasta que ya decidimos previo a un viaje que teníamos que consideramos que era importante ir al médico no pero esperen pero esperen porque eso está muy serio en este momento resulta que yo tenía bueno a los lácteos algunas cosas me caen mal soy un poquito intolerante a los lácteos sobre todo cuando llegué a vivir aquí a eeuu como que más me caían mal entonces me ese dolor de estómago y corro por el baño así que pues yo ya sé que no puedo consumirlos y de repente en estos días antes de enterarnos ya no era sólo los lácteos sino también la carne el pollo y yo decía ay dios mío será que tengo una bacteria o algo en el estómago ya tenía algunos días de retraso pero bueno las mujeres que están aquí adultas que saben que conocen del tema mi periodo no era tan como tan regular no relojito juicioso así que eso pues podría ser uno dos tres cuatro días que funcionaba igual no me preocupaba entonces lo que menos imaginé es que viniérame en camino y nos vamos con mi esposo para el médico y yo con ese dolor sentía inflamado yo ahora todo me está cayendo mal y mi esposo es me dice antes de irnos tú lo que estás es embarazada así me dijo mi esposo pero de verdad el señor sabe que estoy hablando con verdad yo en ningún momento llegué a pensar pues bueno sabía que era lo que anhelamos y llorábamos al señor pero no me imaginé que era el embarazo entonces mi amor llegamos allá y ellos empezaron a ver como que bueno todo era en inglés no por supuesto y la cara de ellos y las preguntas que hacían todo indicaba que era un posible embarazo si entonces ellos empezaron me hicieron algunas preguntas a mi esposa de rutina y el médico inmediatamente le hagan una prueba de embarazo bueno entonces yo yo me fui porque mi esposa debía estar ahí esperando un buen tiempo y como teníamos que hacer un viaje y estábamos sin carro y teníamos que hacer un montón de cosas antes del viaje entonces yo aproveché mientras tocaba esperar hacer otras diligencias y mi esposa quedó en el hospital mientras yo me movilizaba y estaba pendiente ahí monitoreando cada vez que llegaba un médico con el audífono mirando escuchando todo pues entonces ya al final la yo estaba en una oficina en un banco y cuando llegó el médico ya hablar con mi esposa y hacer un montón de preguntas y en fin hasta que le estaba diciendo a mi esposa que le habían hecho el examen de embarazo y que que había dado positivo pero en ese momento a mi esposa le iban a traducir así que yo recibí la información primero y metió un brinco ahí donde estaba en esa oficina y el señor como todo raro porque yo tenía el audífono en mi oído y estaba llenando como unos documentos importantes así que él no sabía lo que estaba pasando pero yo metí el brinco y uy uy ay dios mío se me marcó aquí ay disculpe y entonces y entonces bueno yo ya ahí fue la emoción mi esposa se puso a llorar y si me dio mucha felicidad me dio mucha felicidad cuando porque yo entendí el you are pregnant por allá por dentro es una felicidad para quien anhela para quien desea esta bendición de dios pues es demasiado emocionante así que me puse a llorar y lloraba y yo dije y entonces el doctor empieza a decir como lo lamento si yo sé que será que le digo si si lamento yo sé que no es una muy buena noticia para usted pero pero bueno entonces mi esposa le digo no no si es una excelente noticia lo que pasa es que estoy emocionada y tal entonces yo estamos en todo ese asunto entonces yo me regresé y mientras yo me regresaba mi esposa la estaban atendiendo y ya cuando llegó el último médico ya que todo estaba bien que todo iba marchando bien así que queremos darle gracias a dios porque todo se todo va por buen camino ya mi esposa este yo creo que llamamos caminando hacia el tercer mes no si estamos en las 11 semanas para los que están preguntando es muy tierno muy pequeñito todavía pero yo todos los días miro en cuanto a los días cómo puede estar y eso emociona mucho bueno les les pedimos disculpas a los que a los padres que son ya experimentados pero ustedes no entenderán en nuestro primer embarazo y y toda la emoción que esto implica nos tiene muy contentos la congregación se enteró rápidamente porque yo me emocioné tanto que les mandé un texto a los hermanos hacía unos días habíamos estado orando mi esposa el día de las madres pasó una hermana que hoy es de la junta que orara por la sol jóvenes casadas que todavía no habían quedado en embarazo hicimos una oración con mucha fe así que la iglesia me ha estado orando y yo inmediatamente que supe le texte a la iglesia en el chat general de di estamos embarazados y pues la emoción de la congregación fue muy muy bonita luego ese día teníamos servicio los hermanos nos recibieron con mucho cariño en la iglesia y la emoción fue gigante muy muy contentos debían pasar algunos días para bueno ustedes saben que o las que son mamás que esos primeros tres mesecitos no son tan tan chéveres algunos mareos en las mañanas es este choque hormonal en el cuerpo y bueno tantas cosas que suceden pero creemos que este es el momento en el que quisimos contarles de la manera como somos nosotros en un envío como siempre hemos hablado con ustedes y bueno aprovechando este espacio ya quisimos que quedara esta noticia ya en el espacio de gustavo y arleni porque creciendo juntos será pues un tema netamente para edificación de todos ustedes ahora cuéntenos ustedes como reciben la noticia que les parece yo no les debo ahí pero mejor dicho súper activos en los comentarios será el bebé con más tíos y tías si yo creo eso también si queremos tenemos el mismo tiempo 11 semanas dice aquí oración por los solteros bendiciones para el bebé lilly comenzó a seguir bueno ahí están personas que están llegando algunos han llegado tarde seguramente van a preguntar qué está pasando acá ustedes por favor respóndanle dice fabio hermano gustavo presente a la hermana para que ore por mí listo listo un día la van a conocer los que vengan aquí a nuestra congregación la van a conocer felicidades por ustedes Dios es fiel gracias gracias alegría muchas felicidades gracias a todos los que están contentos yo yo creo que esto es una alegría así como cuando se alegraron ustedes de de todas esas noticias que nos han pasado nosotros queríamos compartirla y no desde hace rato queríamos realmente compartirla desde el primer día yo al menos quería hacerlo muy rápido pero consideramos que era bueno ser prudente y esperar un poco más y dejar que las cosas fueran dando vamos a repetirles a los que han llegado como ustedes ya saben queremos este espacio dedicarlo para los asuntos de mi esposa y yo un tema pues poco más personal es como esto que les acabamos de compartir quienes de pronto llegaron directamente por la historia que compartimos en la otra página a gustavo y arleni uno que es esta pues bueno bienvenidos están aquí para compartir ya experiencias más de nosotros y del otro lado esa página que se llama gustavo y arleni se llamará por ahora creciendo juntos ustedes estén tranquilos que en estos días estaremos confirmándoles bien y podamos repartir de manera apropiada ese contenido y todo lo que compartiremos para cada uno de ustedes bueno lo siguiente también que queremos contarles es que es que queremos compartirles a todos la toda la familia de creciendo juntos que vamos a realizar nuestro primer creciendo juntos conferencia para solteros conferencia para solteros será en vivo presencial para todos los que quieran venir de otros países y los que quieran venir desde aquí en los estados unidos entonces que hacen la mano en los que quieran estar en ese creciendo juntos creciendo juntos conferencia esto muchachos esto es un es un sueño de dios en el corazón nuestro ahora es una noticia inicial que con el paso del tiempo iremos potenciando pero usted por favor lléveselo en su corazón y pídale al señor que le dé esa oportunidad de poder de poder estar ahí están ahí están los que los que quieren estar queremos entonces los detalles y el fin toda la minucia usted la va a tener pronto pero queremos dejarles saber esto para que usted empiece a programarse queremos que esta conferencia se pueda realizar este mismo año vamos a hacer todo lo posible para que lo podamos tener antes de que termine el año aquí mismo aquí mismo en en nuestra nuestro espacio de la congregación entonces estamos confiando que dios nos permita que este mismo año lo podamos tener muy bien muy bien así que fechas para comprar vuelos uy 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 prontamente recuerden que en la otra página ya estará la información más detallada en todo lo que tiene que ver con creciendo juntos también en nuestra congregación están pasando algunas cosas hay un pequeño stand by porque estamos en un proceso y orándole al señor esperando su respuesta pero también cuando eso suceda entonces los invitamos a que vayan a ipul minépolis o de un 1% de la prueba no entendí eso no esto va va que va los esperamos en ecuador miren todos los que quieran venir de afuera avísenos con tiempo y pueden hacer toda la gestión para que puedan estar con nosotros les queremos profundamente miren aquí les dice y nos vamos entonces con esta noticia gracias por habernos acompañado por bueno por decidir venir aquí a gustavo y a jarlene amén que lindas palabras acompañándolos gracias 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 a todos los que siempre están con nosotros los que comparten con nosotros este espacio que para nosotros es tan importante entonces ya ya la no diana tienes que volver tienes que volver diana ya la foto la tomamos vamos a tomar entonces la foto a la foto para este para este entonces corte un abrazo para todos nos vemos el próximo jueves con una historia de amor en la voluntad de dios en creciendo juntos el canal del que venimos todos en este momento a todos los que van llegando pues ya tienen la información todo lo que hablamos hoy el cambio que va a haber el bebé y nuestra conferencia para solteros bueno solteros y todo lo que quieran venir de creciendo de creciendo juntos eso lo hablaremos en el otro canal un abrazo dios me los bendiga un abrazo para todos y dios me los bendiga que tengan una feliz noche todas las todos los las preguntas que tengan y todo lo que quieran alrededor de nuestro bebé con confianza nos pueden escribir y los vamos a les vamos a responder a todos ahora vamos a tener un montón de respuestas por aquí esperamos canalizarlas todas dios me los bendiga un abrazo feliz noche y y Gracias por ver el video.